El Manchester United necesita una reconstrucción para volver a pelear por la Premier League y la Champions League la próxima temporada. Ya lo dijo Ole Gunnar Solskjaer, hay trabajo que hacer. Tenemos una tarea de reconstrucción que empieza con entrenadores y jugadores y por supuesto, vendrán uno o dos fichajes. Pero dejando de lado la gente que llegará, The Times ha elaborado una lista con los integrantes de la plantilla cuyo futuro en el club no está claro en estos momentos, así como lo que se espera de ellos. Algunos deberán cambiar de club y otros simplemente adaptarse al juego del equipo. Pero cobran mucho y están en venta en la plantilla de los Red Devils. Hay futbolistas que cobran más de lo que suele ser habitual teniendo el uso que les da Solskjaer. El chileno cobra 350.000 libras semanales y es el mejor pagado, pero su rendimiento no ha sido bueno desde que llegó del Arsenal y el club estaría encantado de desprenderse de un sueldo tan alto para poder convencer a más futbolistas de jugar en Old Trafford. Después están Mateo Darmian y Marco Rojo. Los defensas tienen fichas elevadas, pero lo cierto es que apenas cuentan y eso, unido a su escasa participación, les coloca en la rampa de salida. No se adaptan al estilo de juego. Hay tres futbolistas que no se han adaptado del todo al estilo de juego. Por un lado, Romelu Lukaku ha tenido altibajos. El técnico quiere reconvertirle para que vuelva a ser el de antes, pero en principio no se plantea su venta. Por otro lado, Ashley Lowne lleva años jugando de lateral a pesar de no serlo. Debido a su edad, 34 años, ya no tiene tanto recorrido y eso se notó cuando tuvo que marcar a Leo Messi en la Champions League. Le queda un año de contrato y si no se busca destino podrían esperar a que expire o incluso concederle la carta de libertad. Por último está Nemanja Matik. El serbio fue una petición de José Mourinho y con Solskjaer no tiene tantas oportunidades. Deberá mejorar en la circulación de balón si quiere tener más minutos. Compromiso cuestionable en el aire está la continuidad de tres jugadores. Parece que Ander Herrera se marchará al PSG ya que todavía no ha renovado su contrato, a pesar de que en Old Trafford creen que sería un buen suplente la temporada que viene. Olpogba se ha dejado querer por el Real Madrid y si finalmente sale su pieza clave, el United debería traer al menos a una estrella como reemplazo. En último lugar está David De Gea, que no ha renovado porque no consigue llegar a un entendimiento con el club inglés sobre el salario que debería percibir, aunque todo apunta a que el United acabará concediéndole el aumento que persigue el español. Baja forma el principal objetivo de Ole Gunnar Solskjaer es recuperar físicamente a los futbolistas que no están en forma pero que considera válidos para permanecer en el club la próxima campaña. Ellos son Anthony Martial, Phil Jones, Chris Smalling y Fred. Ambos han rendido por debajo de sus posibilidades y el noruego hará lo que pueda porque sigan en el equipo, aunque en dichos casos, depende de ellos. Otros casos se espera que en verano, Juan Mata abandone el club ya que no ha renovado. No será el único que se marche, ya que Luis Antonio Valencia dejará también el equipo. Por su parte, Eric Bailey, cuyo rendimiento ha bajado, tiene el cartel de transferible, aunque no es 100% seguro que se vaya a marchar. Let's blockades, guay.